Queremos resolver las ecuaciones dadas. Mirando la ecuación de la izquierda, la solución es un valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. El primer paso para resolver la ecuación es simplificar ambos lados de la ecuación. Observe cómo tenemos términos similares en el lado izquierdo y en el lado derecho. A la izquierda, 9x y 8x negativos son términos semejantes. A la derecha, 10 y 1 también son términos similares. Simplificando a la izquierda, 9x menos 8x es una x o solo x, y por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a x más 3. En el lado derecho, 10 más 1 es igual a 11. Y ahora para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Observe en este momento, tenemos x más 3 a la izquierda. Para deshacer el más 3, realizamos la operación opuesta a ambos lados de la ecuación, lo que significa que el siguiente paso es restar 3 en ambos lados. Y ahora, simplificando a la izquierda, tenemos x, y luego 3 menos 3 es 0, razón por la cual restamos 3 en ambos lados. Tenemos x iguales, a la derecha, 11 menos 3 es igual a 8. La solución a la ecuación es x es igual a 8. Lo que significa que si sustituimos 8 por x en la ecuación original, satisfará la ecuación, lo que significa que el lado izquierdo de la ecuación será igual al lado derecho. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo 8 por x, 9x se convierte en 9 por 8. Entonces tenemos más 3 menos 8x se convierte en menos 8 veces 8. Esto es igual a 10 más 1. Ahora vamos a evaluar el lado izquierdo de la ecuación en la calculadora. Ingresamos 9 veces 8 más 3 menos 8 veces 8, ingresamos. El lado izquierdo de la ecuación se simplifica a 11. Igual, en el lado derecho, 10 más 1 también es igual a 11. 11 es igual a 11 es verdadero, lo que verifica que x es igual a 8 es la solución correcta. Para la segunda ecuación, nuevamente, el primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación, tenemos dos términos y a la izquierda y dos términos constantes a la derecha. 5 y menos 4 y es igual a 1 o o, el lado izquierdo se simplifica a y menos 6 es igual, en el lado derecho, negativo 9 menos 10. Y ahora de nuevo, para resolver y necesitamos aislar y en un lado de la ecuación, lo que significa que necesitamos deshacer el menos 6 preformando la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Para deshacer el menos 6, ahora sumamos 6 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, tenemos y y luego negativo más 6 es 0, por eso agregamos 6 a ambos lados, dándonos y es igual, en el lado derecho. Negativo 19 más 6 es igual a negativo 13. La solución a la ecuación es y es igual a 13 negativo. Nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto sustituyendo 13 negativo por y nuevamente en la ecuación original. Sustituir 13 negativo por y nos da 5 veces 13 negativo menos 6. Menos 4 veces negativo 13, es igual a 9 negativo menos 10. De nuevo, vamos a evaluar el lado izquierdo de la calculadora. El lado izquierdo es 5 veces negativo 13. Menos 6, menos 4 veces negativo 13. Que se simplifica a negativo 19. En el lado derecho, negativo 9 menos 10 también es negativo 19. Negativo 19 es igual a negativo 19 es verdadero, verificando la solución, y es igual a negativo 13 es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.